El ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y que le llore mucho y le molesta a la luz, ¿verdad? Exacto, tuve un problema en mi cabeza y ahorita lo estamos, y por las luces y por todo, tengo que tener mi parche y unos lentes. Pero quiero aprovechar en este momento a toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha arrasado por mí, con todo mi corazón, darle las gracias. Me falta vocabulario porque gracias es poco, gracias de todo corazón, con toda mi alma, que Dios los bendiga. Nos tenías bien preocupados, Joe, y la verdad es que qué bueno que estás mejor y que estás aquí, y ojalá que cada día estés mejor y mejor. Así será. ¿Verdad que sí, Lillo? Sí, Lillo, lindo. Ok. ¿Y qué comiste hoy? ¿Ya comiste algo? Comí una quesadilla que me regaló mi hijo, una polanco. Comisión, exacto. Bueno, pues aquí estamos, estoy iniciando, otra vez retomando nuestro programa. Más coja mejor, yo creo que los hombres también, ¿no? Bueno, entonces ya hablando en serio, de verdad, honestamente, estoy muy agradecida con todas las muestras de amor, de cariño. No, 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 no alcanzo a leer. A ver, yo te digo, dices, tú viste, ay, se me va muy rápido, reza y ponte una protección, porque esa brujería no sé qué, dicen que es brujería. Aquí traigo San Benito y aquí traigo esta Virgen de Guadalupe que me regaló la Maranita Seohane y tengo otra virgencita muy linda que les voy a enseñar, que esté mi camerino. Sí, qué gusto saber que estás mejor, que se alegran por ti. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que te quieren mucho. Gracias. Que eres icónica, estás y estarás. Te amo. Qué bueno que estás bien, saludos desde Chicago. Dios está contigo. Sí. Te amamos, claro que sí, Dios está con ella, toda la luz que ustedes les mandan, todas las buenas vibras, todas las oraciones, ¿verdad? Sí, Montselinda. Pues así es, público conocedor, aquí estamos de regreso con esta producción que quiero tanto. ¡Producción! Muchas gracias por mis flores que me regalaron todos los muchachos de la producción, que ahorita se las presumo. Y ayer vinieron a verte también unas fans, pero pensaron que ibas a venir y no pudiste venir, pero hoy. Ah, no, porque ayer no me sentí bien. Pero bueno, nada más les quiero decir que los amo, que los quiero mucho, que les agradezco a todos por pensar en mí. Gracias de todo corazón. Siempre. Les mando muchos besos. Un abrazo de todos, buenas vibras también a ustedes. Y qué más les decimos. Que Dios contigo, quien contra él, bienvenida. Exactamente. Los bichos te aman, aquí dicen, que estás hermosa. A las bichotas, besitos. Sí. Y qué bien me peinaron hoy. Sí, bien, saludos desde Colombia. Alegría. Que eres una chingona, dicen. Muchas gracias a todos, a todos, a todos. Oigan y que Dios los bendiga y gracias por todo. Digo, a todos por todo. No queda bien de la cabeza. Si estás bien de la cabeza, yo calla. Besos a todos. Besos a todos. Nos vemos en un sillón. Que Dios los bendiga.